hola a todos espero que se encuentren muy bien voy a dar inicio al cuarto vídeo y me voy a enfocar solamente en el diseño de las piernas de nuestro robot para ello voy a ocupar el concepto bien la manivela para poder crear obviamente un movimiento asincrónico en el avance del robot entonces tenemos las bielas voy a voy a crear acá otro obviamente otro elemento que va a ser las piernas y que va a estar puesto en una corredera no cierto carril donde se va a poder desplazar y así tenemos el concepto de bien la manivela entonces voy a crear un nuevo componente lo vamos a llamar pierna este nuevo componente lo vamos a ubicar en esta cara que estoy marcando ahí entonces creamos un sketch marcando esa esa cara superficie entonces ese va a ser nuestro nuestra base ahora con la letra pie de proyectar en cierto calcamos esa esa circunferencia que el pin o eje o no es cierto que va a permitir permitir girar ahí nuestra pierna entonces hacemos ok y ahora voy a ocupar un slot el que está acá a crear el slot como ocupar el primero me ubico acá cierto y como está la posición más alta de giro obviamente nuestra pierna tendría que estar por acá más o menos después se podría ajustar obviamente y la vamos a hacer una pierna de 10 milímetros como parece ahí entonces ahí se debe no cierto nuestro slot o ranurado lo vamos a extruir a 3 milímetros entonces los primos a 3 milímetros ya que tengo un mdf 3 lo voy a cortar con láser ahora claramente este 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 componente tiene que ser más largo así que lo voy a rectificar lo podría haber hecho en el mismo en el mismo sketch pero lo podemos hacer calcando arriba de esta superficie entonces ahí marcó la superficie estoy en de nuevo en el sketch me ubico acá y esto lo podríamos ser largo después uno lo puede recortar así que no hay problema con eso lo bueno que tiene que tener 10 milímetros entonces ahora extruimos esto y tiene que ser menos 3 entonces ya queda que un solo componente ahí está entonces ahora robamos el ensamble esta pieza obviamente está suelta con la letra jota ubicamos acá y ubicamos acá y tiene que ser con revolución entonces acá bueno aquí está súper está muy grande en realidad hay que recortarlo la idea que cuando yo mueva la viera no ser todo esto empieza a desplazarse por un carril o sea en esta parte tenemos que diseñar un carril una pieza que va a estar pegada la carcasa o va a ser parte de la carcasa para poder que es poder crear un bloque un pin de desplazamiento entonces lo voy a activar a ver podría ser esta pieza está que es la carcasa que está acá la voy a activar y vamos a hacer ese carril teniendo en consideración esta posición vertical entonces sketch sobre esta cara hacemos un left entonces la letra p voy a proyectar acá como guía después este riel obviamente lo podemos recortar yo lo voy a hacer exageradamente grande algo así y una destrucción acá es una pieza que la podríamos hacer impresión 3d podría ser más fina ahí está 3 milímetros lo vamos a escribir para que llega a cada pieza aquí tiene aquí tiene que haber un ranurado acá para que calce este esta pieza o sea acá voy a hacer un un chel perdón hay un chel de esa cara con esa cara y con esta cara de unos no sé unos dos milímetros no sé si nos da muy poco un milímetro algo así ahora voy a extruir esta superficie y tiene que encontrarse no cierto con ella que con esa que está acá se fijan ahí está llegando pero obviamente está tenemos que colocar aquí una distancia al objeto y parece que llega entonces esta pieza está digamos esta carcasa de asimétrica porque está llegando al otro extremo pero después luego lo podemos recortar remozar etcétera entonces me voy a ir acá entonces acá tengo es esta esta guía que está muy grande tal vez el momento de empezar a recortar el cuento vamos a recortar esta esta pieza esta que es la pierna la vamos a vamos a hacer un corte podría ser en esta cara da lo mismo lo estoy haciendo casi sin medida una cosa así y vamos a hacer un extruir cierto hace ya con corte ahí lo podríamos obviamente rematar acá lo vamos a rematar con un rayo de 5 ok y vamos a hacer un eje aquí un eje entonces acá vamos a hacer una circunferencia como el centro el eje lo voy a hacer de 3 porque el bloque el blog que va a estar acá va a ser hecho de impresión 3d o puede venir de hecho desde la carcasa entonces voy a hacer un bloque acá vamos a colocar el carro o carril no sé pero lo vamos a hacer acá ahí tengo voy a marcarlo algo así lo vamos a excluir muy pequeño una 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 placa 1.5 y acá y acá vamos a hacer un eje largo destrucción debería llegar a esta acá a esta superficie entonces ahora este carril tiene que estar con un slider a este borde entonces la jota tiene que estar con un slider en esa posición entonces gira y esto tenemos que colocarlo algo así entonces jota y acá tiene que estar con un revolución entonces entonces veamos qué pasa ahí yo lo estoy moviendo lentamente claro ahí se fijan en la parte superior me sobra hay un máximo ahí hay un máximo que me sobra entonces acá lo podríamos no sé tal vez hacer un extruir lo podríamos recortar un poquitito algo así para no colocar el material de más entonces si yo ahora a ver si vamos a hacer un movimiento de modelo si fijan si lo coloco de lado se puede ver que aquí va a estar obviamente el pie no es cierto la pata de este robot tengo que rematar acá a lo mejor está muy largo eso lo podemos ajustar tenemos el slider acá podríamos hacer un a ver podríamos acá a la carcasa ok para que esto no se salga entonces desde acá arriba captura posición una vista top y vamos a rematar algo muy fino tenemos eso el otro lado bueno lo que hay que hacer es replicar obviamente esta guía acá tal vez todo lo que hay que levantar lo para una cosa acá arriba y copiar todos los componentes lo que hay que hacer es replicar lo que hay que hacer es un poco de naquil Gracias por ver el video.